Hola, bienvenidos a Usted, ¿qué haría? Algunas veces las opiniones que hacen los ciudadanos están marcadas de emociones que los lleva a querer juzgar sin conocer las razones por las que se toman ciertas decisiones. En este espacio queremos mostrarle los argumentos para que usted pueda opinar sin juzgar a la ligera. Hace algunos años fue controversia en el país, un video que fue subido a redes sociales en el que un locutor de radio se burlaba de una joven por su apariencia física. La mujer, al verse identificada en el video, inmediatamente llamó su atención, exigiendo respeto. ¿Por qué? Porque ella sufre de una discapacidad física. Veamos la siguiente nota. Ese día los comentarios a través de las redes sociales se dispararon en Colombia, luego que el locutor y director de la Mega Medellín subieron un video a sus redes sociales en el cual se burlaba de una persona por su particular forma de caminar. Se trataba de Ana María Zapata, una joven de 22 años que sufre el síndrome de Marfan y el cual la ha llevado 14 veces a la sala de cirugías. La enfermedad le impide tener movimiento libre. Justamente la razón por la que a Carlos Mira le pareció gracioso. La joven hizo pública su denuncia y allí comenzó todo. En Twitter, los usuarios no pararon de insultar al locutor y director, a quien trataron de descarado y exigieron acabar con una de las emisoras más escuchadas de la ciudad de Medellín. En su momento, el locutor explicó lo que había pasado y se excusó en no saber que Ana María era una persona discapacitada. Yo cuando grabé a esta persona, la niña estaba de espaldas, nunca le vi la cara, no sabía que tenía enfermedades, no sabía nada. Yo en ningún momento la ataqué o me burlé de la enfermedad. Le pedí mil disculpas. Aseguró Mira. Existen dos opiniones para este tipo de actos. Quienes piensan que lo que hizo el locutor era una simple broma o quienes piensan que este es un hecho reprochable que debe ser sancionado. La pregunta es, si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? Bueno, para mí esto es una gran falta de respeto e integridad en contra de las personas y si yo fuese juez, yo daría hasta cárcel porque uno no puede andar por ahí faltándole el respeto y la integridad de las personas, además porque estamos hablando de una persona que tenía una discapacidad, entonces es una ofensa que para mí es muchísimo más grave. Creo que es un tema que en este momento es tan común y tan fácil de ver en cualquier redes sociales, todos en algún momento en la vida nos hemos equivocado como lo hizo este chico, nos hemos equivocado con nuestros familiares, con nuestros amigos, en la escuela y aún con personas que no conocemos, pero creo que es un acto que nosotros debemos de aprender a corregir, que no se debe incluso pues de enfatizar tanto y de llevarlo a los extremos, que podemos dejar de ver la persona afectada con una simple disculpa pública y sincera, creo que esto ayudaría a que el problema y el dilema de pronto se solucionen mucho más fácil que tener que llevar a los extremos toda esta situación. Lo que acabamos de escuchar son dos posiciones de ciudadanos que hablan desde su sentir, pero desconocen las leyes que aplican para este tipo de actos, pero escuchemos que tiene por decirnos nuestro experto invitado desde el lado legal. El caso de Carlos Mira, el obutor de La Vega, lo podemos analizar desde dos puntos de vista, un punto de vista seria desde la comunicación y otro punto de vista del derecho. Desde el punto de vista de la comunicación, Carlos Mira como figura pública debe tener una ética profesional y una responsabilidad frente a lo que comunica y frente a lo que publica en sus redes sociales. Sabemos que los ciudadanos gozamos de unos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de opinión, pero estas libertades no son absolutas, pues no pueden transgreder ni ir en contra de la dignidad humana ni de la integridad emocional de las personas. Y si lo analizamos desde el punto de vista del derecho, el Código Penal colombiano, en su capítulo noveno de los actos discriminatorios, en el artículo 134b, habla del expigamiento y se refiere a aquellas personas que promuevan actos, conductas o comportamientos que vayan orientados a causar un daño tanto físico o emocional a una persona. En este caso sería como la discapacidad. Quien promueva actos, conductas o comportamientos que vayan orientados a causar un daño físico o emocional a una persona podría haberse implicado en una pena privativa de la libertad que va desde los 12 a 36 meses o una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Algunos pueden pensar que el locutor solo estaba haciendo una pequeña broma. Otros se atreven a decir que este hombre debe ser privado de la libertad. Lo claro es que por más que cada ciudadano realice sus propios juicios, existe un ordenamiento jurídico que sanciona este tipo de conductas. En el caso de este locutor de radio, según el experto, el Código Penal colombiano contempla este tipo de actos como discriminatorios y lo castiga con una multa entre 10 y 15 salarios mínimos legales vigentes. Llegamos al final de Usted, Recuerde que antes de opinar sobre ciertas situaciones es mejor informarse para no caer en juicios que están basados en la emoción pero que carecen de sustento jurídico. Hasta pronto.